Y habitantes de la colonia La Dalia, en Atiquizaya, viven preocupados. Y esto debido a una cárcava que se ha formado en el acceso principal. Los detalles se los explicamos en esta nota. Los habitantes de la colonia La Dalia, del cantón Iscaquilío, en Atiquizaya, Aguachapán, aseguran que durante cuatro meses una cárcava ha ido dominando el terreno en el acceso principal a su comunidad. Y las últimas lluvias provocadas por la tormenta Pilar han agravado la situación. Don Felipe comenta que su vivienda es de las más propensas a caer. Además, los conductores que transitan por la zona también se muestran preocupados debido a las limitantes que esto podría generar. Por lo que piden a las autoridades competentes una pronta intervención para mitigar esta amenaza. Nereida Enríquez, para Tele2.